Que esta patria, de antes y después, pero en una especie de combinación mágica, la noche de un 30 de mayo se acumuló en la conciencia de unos hombres que volvieron a confirmarle, no al pueblo dominicano, sino a la humanidad, el hombre es, como termina, Lord Eterno a los héroes del 30 de mayo, ellos encarnan en su acción luminosa, el decoro, la dignidad, la valentía y el amor a la patria. Y los héroes del 30 de mayo encarnaron la noche de un día como hoy, hace 61 años, la consigna sagrada de la dominicanidad, Dios, patria y libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!